Esquizofrenia me hace como una idea que Julio me da, o sea Julio me dice Oye Pachuco dice, ¿por qué no escribes algo de un esquizofrénico? Yo no sabía de qué se trataba, ni nada de eso Me puse a leer, investigué de qué se trataba dicha enfermedad Y pues más o menos relacioné algo así con la esencia de soga al cuello Como lo que es pues, pues que tú tienes una soga al cuello Y tú sabes que a lo mejor es la última solución Pero siempre quieres quitarte Gracias al espacio que nos brindó por estar aquí a Señal Mezcal La siguiente canción se llama Esquizofrenia Hace poco hemos grabado un video para que chequen ahí en las redes sociales Sobre lo que hemos trabajado Gracias Gracias Cuando me al oído notas que nadie puede confeder Notas finales brutales, fatales, a todo esto de su merecer La potencia es falta de un vecino, al que excluya tu vida es amor Y despata tu respirón, a todo esto de su noquenos No sé, pa' qué fue, oiga, no es loco de resistir No sé, pa' qué fue, oiga, no es loco de resistir Y me conlleva, y me conlleva, y me conlleva Cause yo, pa' qué fue, oiga, no es loco de resistir Y me conlleva Let's do. La dosis en el oído No me doy cuenta Si vivo o muero Ya está diciendo La dosis en el oído Yo principalmente me siento muerto Está diciendo La dosis en el oído Yo me doy cuenta Si vivo o muero Está diciendo La dosis en el oído Yo這個mente me siento muerto Se hace hace tiempo O hated yo eso poder resistir No se hace hace tiempo Y acabó de picarse a mi niño me voy a poner ¡Evon! ¡Evon ya llegó! ¡Evon ya llegó! ¡Evon ya llegó! ¡Evon ya llegó! ¡Escuto peñón! No se está hablando en el oído, no sé que nadie podría comprender Nuestros finales brutales, letales, a todo esto, esto no es mal He instalado en el centro, sigue atentos, esto no es tu campo Para exterminar a esta persona con otras verdades No estamos en la ciudad de aquí, yo me voy a llevar Me voy a llevar Es mi compañero Es mi compañero Es mi compañero Es mi compañero Yo, yo Yo he playo Retasto Yo creo que lo más difícil siempre es elegir el nombre Cada quien estaba en su pedo, como que pensando el nombre, entonces así como que bueno, pues algo en inglés pero en español no, así como que podría ser una idea, entonces el nombre más o menos viene referente a lo que es la banda del slip Que es el lazo corredizo, soga al cuello también se utiliza como un dicho, así como cuando te casas, que ya se echó la soga La soga Estábamos ya en el escenario por tocar y no teníamos nombre, entonces ya a pocos minutos de empezar dijimos cuál va a ser, nos quedamos viendo unos a otros y Mau, nadie dijo nada, ahí Mau dijo pues ya, soga al cuello Días antes de ese toquín se había ahorcado un chavo, ahí en la griega, entonces la verdad lo pensamos así de, es que si decimos el nombre pues van a decir, oye estos güeyes como que lo están haciendo como un tipo, no sé, borlan o lo vayan a tomar un poco, un poco mal Si piensan mal, te corto, dicen, esos güeyes están aprovechando Si, así que por la ocasión de lo que aconteció en esa semana, pero igual, o sea, nosotros hasta ese día nos enteramos de eso y pues No fue con la intención, digamos que, todo coincidió así Coincidió, no, fue como de, además el público que los escuchaba ni sabía cómo se llamaban, entonces fue así como de, ah, eso güey es Digamos que ese día, desde ese momento, pues a lo mejor y supimos que ya Soga al cuello iba a ser algo diferente Yo pensé que se me quedaron viendo Y quizás el destino así Gracias otra vez a Radio Mezcala ¡Ah! No, mamá, ahora sí te cobro, güey, ahora sí te cobro, no, madre A este compañero le pase el micrófono, ya paro, vetado a este güey, vetado A ver, entonces, mis carnales, de agarra el pescuezo Un saludito Mezcalero para todos ellos y para todas ellas para todas ellas que tal masita te come el pajarito pesante muchas gracias banda muchas gracias señal mezcal nosotros humo la soga al cuello antes que nada queremos agradecer estos espacios para bandas independientes que en muy pocas ocasiones se nos dan bueno pues esto que sigue se llama sueño revolucionario y nuevamente muchas gracias señal mezcal somos la soga al cuello nos vemos en próximos eventos muchas gracias ¿Dónde quedó el sueño revolucionario? ¿Dónde quedó el sueño revolucionario? ¿Dónde quedó el sueño revolucionario? en esta vida no todo es amor odio sin fuerza, traición y respon tus sentimientos se inspiran para ser una revolucionario no te distragos no te disfraces de hipocresía no te disfraces de hipocresía and chops ya contía no hookah la libertad sponsor a libertad spondido cambia tu nuevo en salida das Música ¿Dónde quedó el sueño revolucionario? ¿Dónde quedó la revolución? En esta vida no todo es amor Con los intentos que hay que abrir el corazón Los sentimientos que inspiran Por hacer una revolución Por el instante de hipocresía Porque a vivir, a luchar días contigo Junto a la libertad Escondido Sabía tu mentalidad Es la son al cuello Soy el mesón Nosotros somos Som al cuello Y estamos transmitiendo desde Señor de S.K.A.L. Los invitamos a verlos de todos los lunes No está chido, no está chido ¡Adiós, a todos los nocturnos de S.K.A.L. ¡Adiós, a todos los nocturnos de S.K.A.L. ¡Adiós! ¡Adiós, a todos los nocturnos de S.K.A.L. S.K.A.L. ¡Adiós, a todos los nocturnos de S.K.A.L. Gracias por ver el video.